He aquí, una vez más Para este spoiler O mejor dicho, trailer De Spider-Man No Way Home Número 2 Parte número 2 Todo el mundo está con intriga Nos hemos esperado hasta el día de hoy O sea, ayer nomás se estrenó Hoy día lo estamos viendo Unas horas después Del trailer que tanto esperábamos Todo el mundo Me decían mucho el día de ayer ¿Por qué chucha no reaccionaste en vivo? ¿Por qué lo haces mañana? ¿Saben por qué muchachos? Porque ahí estaba viendo a mi perupe huevón A mi selección ganar huevón 2-1 ¡Chamos! Vaya su rapi No mentira, esa parte es censura Gente, ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Se viene en trailer Vamos a ver si es realmente como lo pintan ¿No? De maravilloso Maravilloso Desde que me pico No, perdón Esta es la versión español Pe compadre Esta es su madre Buscala Gente, te que la cago huevón ¡Puta madre! ¡Yo me fui bien todo! ¡Pucha de su madre! ¡No! Gente, ¿alguien me puede pasar el link, por favor? Así comienza Así comienza Así comienza Listo Ahora sí ¡Ay, Dios mío! Ya, todas esas partes Que hemos visto Esta parte me puso loco Tu no eres Peter Parker Le dice, el multiverso confirmado El multiverso confirmado gente Ya la me doy Se pelean, Yadda Tiene que haber otra manera No, no Tiene peligro a nuestro universo No tienes que tomar esto Que veo un pejada alto Ni cajando webon Ni cajando Que chucha El contra 3 Que mierda es esto ¿Es Macdown? ¿Qué está pasando? Gente, se confirma el multiverso Pero no he visto Lo que todos hemos estado esperando No hemos visto lo que todos hemos estado esperando A mi caso a Toby Y a Andrew No están Y si aparecen Si aparecen en la película Sería lo mejor Porque si es que no aparecen en el trailer Está de la puta madre Porque lo mejor tienen que salir en la película Y no en el trailer Por lo cual Nos vamos a quedar con el Con ese sabor de boca Para diciembre